¿Cómo va todo? En Tijuana el mando del negocio familiar Fue encargado de la seguridad De carácter explosivo Así fue reconocido En Tijuana y en la baja Patrullaba aquel amigo Ramón Arellano feliz Tenía fama de agresivo Y es verdad lo que les digo Para entender el final de Ramón Arellano Hay que conocer primero la historia De cada uno de sus más importantes Hombres de guerra Por ejemplo La función de José Álvaro Esqueda El Bat o Murciélago Un adicto de las calles Cuya vida no valía nada Antes de ser gente de Ramón Panchero y Valentón Logró convencer a las pandillas sureñas De Los Ángeles y San Diego De trabajar para la tía Juana Era la mejor oferta Que podrían recibir Los agentes En sus informes Excluyen un dato Que solo los soldados de Ramón Podrían confirmar El trato fue en mercancía Y no en billetes Nunca en la historia La famosa banda de la M Tuvo tanto producto Y tanto poder en las calles Como en la época dorada De la gerencia Arellano Dos años y un poco más Vivió Ramón en Santa Mónica Long Beach y Riverside Protegidos por la gente de la M Las noticias en inglés Ya hablaban del cáncer Que representaba la influencia De Tijuana en California Aun cuando el DEA Tenía varios nombres del CAF Colaborando para beneficios Ramón aún dudaba De que estuvieran tan cerca de él En una ocasión Contó el informante De clave Que eso se hizo Ramón Arellano Se presentó en la oficina De San Diego Y pidió hablar Con el agente Duncan El agente del caso No estaba Lo recibió otro agente Y le dice Mi nombre es Juan Peláez Y yo sé dónde están Los hermanos Arellano Félix Le dijo Ramón Al hombre de la DEA Le entregó información Considerada como importante De varios de los hombres Que se movían en la zona Después se retiró de la oficina Sin dar más datos De quién se trataba Cuando la agencia Trabajó la información Le dieron captura A nueve personas Relacionadas con la organización Al llegar los detenidos Ya con Duncan presente Se dieron cuenta De que se trataba De los mismos informantes Que Duncan tenía infiltrados Que habían sido detenidos Por otro agente Duncan preguntó más Por el hombre este Juan Peláez Que sabía Que era quien Había entregado la información El agente Respondió Que no le habían dicho más Solo que en Tijuana Era conocido Como el Chile Duncan Confirmó Que era verdad El Chile Peláez Era Ramón Arellano Félix En un albur Mexicano Entonces Entonces la agencia Estadounidense Aceleró las acciones Y lanzan dos operaciones Consecutivas Operación Alacrán Y Operación Escorpio Un contingente De 19 agentes Federales Americanos Cruzaron a México Para catear la madrugada Los inmuebles Y oficinas De los informantes Que habían sido detenidos Así cayó El director De la PGR Sonora Que era la conexión Federal de seguridad Con Ramón El funcionario Mario López Mora Y un hombre Considerado La sombra De Ramón Arellano Este llevaba Por nombre Florentino Blanco Mesa A quien la agencia Reclamaba Por orden de aprehensión Girada Y se lo habían llevado A un juez federal En San Diego Para un interrogatorio Para septiembre De 1997 Ramón ya adornaba La lista De los 10 hombres Más buscados Por el gobierno De los Estados Unidos Los operativos En México Lo hacían suponer Que algunos De los detenidos Podían delatar Sus casas En California Y decide regresarse A la tía Juana No sin antes Hacerse cargo De despachar Al otro mundo A la mayoría De los informantes A quienes la agencia No alertó De que ya habían sido Mencionados Por el Chile Peláez Estas acciones Le comenzaron A marcar el precipicio Sin contención Varios de los hombres Que habían jurado Dar la vida Por el Colores Notaron que sus compañeros Eran despachados Sin motivo Entonces Algunos apanicados Hicieron lo impensable Buscar alianza Con el Chapo Guzmán Y a partir de aquí El Chapo Asignó un abogado Que se hacía cargo De las reuniones Con la gente De Ramón Estas Se llevaron a cabo En Tecate Y Caléxico A donde ingresaban Por un túnel Conocido Como la casa De la calle 3 Por estar en la tercera Calle del lado americano Ahí Reunidos Los hombres De Arellano Con el abogado Con el abogado de Guzmán Cruzaron información Clasificada De la organización Y acordaron Cómo se iba a trabajar Para arrestar A todos los hermanos Los hombres Buscaban ser independientes Una vez que el CAF Fuera desarticulado Sin duda Colores Era el más peligroso En ese orden Después Benjamín Eduardo Y por último Francisco Una mañana Ramón Amaneció Muy molesto Le llamó A Benjamín Y le dijo Júntame a todos Los hombres Que tengamos Disponibles En las calles El periodista Jesús Blanco Cornelas Había dedicado Amplios reportajes Con detalles De la organización Que sólo Su gente cercana O el círculo De seguridad Conocían Se trataba De los testimonios Y una carta De una señora Que acusaba A Ramón Arellano De ser el responsable De quitarle A sus hijos Ramón Andaba endiablado Literal Su rostro Se enrojecía Y sus ojos Tomaban un color intenso Que hacía predecible Lo que seguía Sus matarifes Como los bautizó El periodista Jesús Blanco Cornelas Se alistaban Subiendo tiro A las armas Delante del Colores Y encendían Los motores De sus vehículos En fila Para complacer A su patrón Era una clara Muestra de lealtad Listos Para lo que usted Ordene Señor Comandados Por el Calaco Salieron los matarifes Con rumbo A la plaza Minarete La madre De la carta Señora María Castaños Tenía una hija Con un bebé Recién nacido La joven Con su esposo Tenía un local En Minarete Y toda la gente De Arellano Ya los tenían ubicados Al terminar el día Pasaban a tirar la basura Así eran los trabajos De Ramón Bien estudiados Y solo contra quien Él decía Lamentablemente Ese día fue la orden No dejar sobrevivientes Al llegar el vehículo De la joven familia Otro vehículo Cerca Aceleró Y fue cosa de segundos Para cumplir el encargo Ramón Le llamaba Echarse un rapidín Cada uno Ya sabía qué hacer Y el pum 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 Tracatran 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 Sonaron las armas Y después El rugir del potente motor Daba por terminada la acción La hija El yerno Su pequeño bebé Quedaron inertes Cerca del depósito de basura Era solo una advertencia Ramón dosificaba el infierno A quien se atreviera A pisar el cielo Donde él se sentía El único hombre Poderoso Viene la tragedia del rodeo Otro grave error Que se cuenta Sobre Ramón El dueño del rancho Era el que la debía Pero los matarifes Agarraron parejo Niños Mujeres Ancianos El colores Tenía una frase Y su palabra Era sagrada En este negocio No existen inocentes Si disfrutas De las ganancias Tarde que temprano Deberás pagar el precio Por vivir En este ambiente Los niños Con juguetes Que otros niños No tienen Señoras con lujos Que muy pocas mujeres Se pueden dar Si no es Por el negocio No tendría nada Así veía Ramón La sociedad Aquí no hay inocentes Después vino La orden de acabar Con el periodista Jesús Blancornelas Un escuadrón Matarife Con Barrón Al frente Cerró el paso Al director Del periódico Z Rumbo a su oficina Rociaron el carro De balas Quedando malherido El periodista Y solo cuatro impactos Le acertaron Los demás Lo recibió Su guardaespaldas El cual Se fue Para el otro mundo De inmediato Barrón Debía terminar El trabajo Se acercó Al vehículo A corta distancia Para acabar Con Blancornelas Pero en una extraña Acción La bala Rebotó En el metal Del vehículo Impactándole En la cara De Barrón Fue un final Barato Para quien Vendía caro Su pellejo Alguna vez Ramón le dijo Que para acabar Con Barrón Se necesitaba Un Ramón Arellano O tal vez Otro Barrón Eran acertadas Las frases De Ramón Sin su brazo fuerte La familia Arellano Se sentían vulnerables Llegó entonces Una llamada Donde advertían Que la DEA Preparaba otro operativo Para dar captura A Ramón Pero en la casa Donde llegaron Quien vivía Era su hermano Eduardo Ramón le avisó A su hermano Y la familia Salió de madrugada Escoltados por la policía De Tijuana Sonia Su esposa Y su bebé Con Eduardo Se movieron A una casa nueva Sin muebles En lo apartado De la ciudad Ahí los dejó Eduardo Y al día siguiente Ramón pasó por él Para llevarlo Al escondite De Benjamín Una casa Por la rumorosa Que ni las esposas De los hermanos Sabían donde quedaba La casa Donde estaba Sonia No tenía gas Le habían dejado Dos gatilleros Para que le ayudaran A lo que se ofreciera Compraron una parrilla Para cocinar Y la instalaron A un tanque De gas Propano Mal conectado Llegó la noche Y se fueron A dormir Los gatilleros Dormían afuera De la casa Vigilando su alrededor A la mañana siguiente En cuanto Sonia Abajó a la cocina Para calentar la leche Para el desayuno Simbró la fuerte explosión Contra Sonia Y su bebé Que a pesar Del grave daño Lograron Sobrevivir Sin reparar En recursos Eduardo Arellano Hizo todo Por su familia Trasladados En avión Privado Desde Tijuana Hasta el centro Médico De la Universidad De San Diego Su madre Sonia Con el bebé Arellano Fueron internados Para tratamiento Y rehabilitación De inmediato La DEA Al enterarse Consiguen una plaza Como doctor De especialidades Asignando a la gente David Herrod Quien se acerca A Sonia Tratando de sacarle La mayor Provecho posible A su estado psicológico Y la comienza A cortejar Para obtener Información Sobre el caso De los hermanos Arellano Tan solo el director Del centro médico Especializado Sabía quien era El doctor De la DEA Aunque otros doctores Y enfermeras Notaban sospechas De los turnos Del médico Y se exclusiva Dedicación Y interés Por la señora Sonia Cuando las enfermeras Le pedían su ayuda Para que acudiera Con otros pacientes Notaban Que no sabía Nada de medicina O se negaba A darle Atención A los internos El error El error Fue Que durante La nochebuena Del 98 El doctor Gerrot Sacó A escondidas A la esposa De Eduardo Y la llevó En su automóvil Nadie supo Para donde Pero fue algo Fuera de lo común Cuando horas después La mujer regresó Sola En el vehículo Del doctor Nadie Preguntó Nada En el hospital Pero aunque se pasó El reporte El director No se dio Siguimiento A esa queja Todos hablaban De un romance Días después Eduardito Arellano Junior El bebé De Eduardo Atendido en la misma clínica Falleció en circunstancias Poco claras Entonces Sonia Se volvió loca De dolor Algunos en Tijuana Dicen Que le habían metido Ideas en la cabeza De que su esposo Era muy malo Y que sus hombres Intencionalmente Habían provocado Aquella explosión Entonces Sonia Habló con Eduardo Y lo insultó Con palabras fuertes Propias de una madre Que acaba de perder A su bebé Le pidió La cabeza De todos sus escoltas Pero Eduardo Tenía el teléfono En altavoz Y al escucha Benjamín Con quien vivía Dudando De su cuñada Entonces Benjamín Ordenó Que investigaran A Sonia Por unos meses Le intervinieron Sus llamadas Y se dieron cuenta De todo Pero esto No se lo quisieron Decir a Eduardo Ramón fue con Eduardo Y le dijo Pues que no pensaba Cumplir el capricho De su esposa De despachar A sus propios gatilleros Aunque Eduardo La quería mucho Tuvo que aceptar La decisión De Ramón Entonces Fueron por unos policías Que sospechaban Que estaban pasando La información Al Chapo Y los despacharon Para el otro mundo Dos días después Sonia recibió Las fotos Con dos hombres Desfigurados Vestidos De gatilleros La mujer sonriente Llamó a Eduardo Para agradecerle Benjamín Ya había hablado Con Ramón Sobre Sonia Y lo enamorado Que Eduardo estaba Durante la segunda semana De octubre En el año 2000 Javier con sus escoltas Que Sonia Pensaba Que ya habían despachado Se le aparecieron A la mujer Y le hicieron fiesta La cuñada Terminó en Pozole Pero nunca fue encontrada Cuando Eduardo Notó Que Sonia Ya no le llamaba Se puso triste Pero nunca preguntó Benjamín Le dijo a sus otros hermanos Que si Eduardo Les preguntaba Le dirían Que la mujer Se había ofrecido Como testigo protegido Y que tal vez Estaba escondida En otro país Un día La mamá de Sonia Y su hermana Pidieron una cita Para hablar con Benjamín Fue lo último Que se supo De ellas Desde entonces Están desaparecidas Junto con un militar Que les había conseguido La cita Para que hablaran Con el jefe De la tía Juana Los agentes Duncan y Gerrot Habían perdido Una carta importante Con Sonia Aún En la baraja Conservaban un haz Eduardo El Kitty Páez La información Seguía fluyendo Para la gente De la DEA Algunos meses Después Recibieron la información De la casa De la señora Evangelina La mera esposa De Ramón Y el amor De su vida Llevaba una vida Normal rentando Una casa En Westwood Cerca de Los Ángeles Ramón Usaba una Durango Roja Con placas mexicanas Y Gerrot Pudo sonreír Cuando al llegar Vio Que ahí estaba La camioneta Sobre la calle Aparcada Entonces Robaron la camioneta Para conectarse A un equipo De rastreo Y después La regresaron Al lugar La familia Ni cuenta Se dio Que la camioneta Estuvo desaparecida Por tres horas El plan final Ya estaba en marcha Tuvieron conocimiento De que la familia Arellano Se iba a reunir En la Itajo Así que se movieron Todos los elementos Al lugar Pero la familia Nunca llegó La razón Era sencilla Los Arellano Tenían su propia red De contrainteligencia Neutralizando A la gente De la DEA Hay una leyenda Que cuenta Que los agentes Americanos Llevaban reuniones Secretas Con la gente De Sinaloa Para nadie Era un secreto Que los agentes De la DEA Deseaban A toda costa Llegar a estar Frente a frente Con el mentado Colores Y darle captura A Ramón Arellano Pero el Colores No pensaba en eso El Colores Estaba muy ocupado Cazando al Chapo Guzmán Por eso Cuando el 6 de febrero Recibe una llamada Del Mayo Zambada Que le ofrecía Su apoyo Para juntos Acabar con Guzmán Ramón Arellano No lo dudó Ese mismo día 9 de febrero Por la noche Se movió Para Culiacán De inmediato Ramón llegó A Culiacán Por la noche Al día siguiente Emocionado A bordo De un vehículo Volkswagen De lujo Color blanco Se va rumbo A Mazatlán Con solo Dos hombres Más Esto fue Lo que declaró El testigo Protegido Que Ramón Cayó en una trampa Y eso lo llevó A Sinaloa Los socios De Guzmán Habían corrido El rumor De que andaban Mal Y que se reunirían En Mazatlán Porque según Pensaban Entregar al Chapo Ramón Quería estar presente Si eso pasaba Habían hablado Que ya sin el Chapo Los Arellano Volverían a la sociedad Y a cambio Les iban a entregar Mexicali Y Tecate A los nuevos aliados Pero todo Era una trampa Ramón acudió Al lugar Donde lo esperaba Un supuesto comandante Que los iba a escoltar A una reunión No hubo tiroteo Como dicen por ahí Mira Ramón Se bajó Del vehículo Y caminó un poco Mientras La gente Que iba con él Se quedaron Vigilando Supuestamente alrededor Cuando de repente Se acerca el contacto Para saludarlo Ramón estaba descuidado Cuando una bala Desde lejos Lo tomó Por sorpresa Impactando En su cabeza Con un final Inmediato Al caer Ramón Sus dos acompañantes Vieron llegar Gente armada Y mejor se rindieron Pero esto De nada sirvió La consigna Era no dejar testigos Y así fue Hay nomás Para que sepas El hombre Con el que Ramón Se saludó También También fue despachado Por los mismos Por los mismos Que hicieron el trabajo Eso Que cuenta la prensa De que se dispararon Y de que Los paró Un vehículo Y que por una falta De tránsito Lo del policía Con Ramón Eso es una mentira Alguien arregló La escena Por el mismo precio Para acabar Con el colores Ramón a menudo Le había prometido A su gente Acabar con sus familias Enteras En caso de que Alguno de ellos Resultara ser un soplón Pero ahora Ya no estaba Entonces Dice el abogado Que el Kitty Páez Se comunicó Con la fiscalía De los Estados Unidos Con Ramón Ya fuera De este mundo Páez Quiso discutir Una cooperación A cambio De reducir Su sentencia De 30 años Para pronto El mismo Agente Hérot Pasaba De 8 a 10 horas Al día Hablando todo el día Con el Kitty Páez Páez Fue el verdadero Motor de la operación Contra Bellano Era un hombre Listo Con una respuesta A cualquier pregunta Del de nombre Del lugarteniente Saltatrucos Del negocio Y la estructura De la jerarquía Dentro de la organización La pinza Se cerró Un mes después Al final De Ramón El ejército mexicano Logró ubicar Y dar captura A Benjamín Arellano El máximo Dirigente De esa orquesta Cayó en una casa En Puebla Al sureste De la Ciudad de México Así surgieron Datos claves Con el tiempo Había otro informante Que coordinaba Los pitazos Contra Ramón Este Aparece En una declaración Con el nombre De Humberto Loya Castro Un soplón Muy movido Que se reunía Seguido Con agentes americanos En restaurantes Y hoteles de lujo Donde se hospedaba Con solvencia económica Ya fuera En la Ciudad de México O en Tijuana Un hombre vestido Muy elegante Que se presentó Como representante Del señor Joaquín Guzmán Era quien hablaba Con los agentes americanos Solía iniciar La conversación Diciendo El señor El señor Les manda bendiciones Me reuní con él Y les manda decir Que estamos A sus órdenes Para lo que necesiten Sobre Ramón Arellano Y sus hermanos Según el testimonio Del mismo agente David Herrod Se sentía incómodo Con el sarcasmo De Loya El representante De Chapo Guzmán Era de un humor Agrio Y petulante Más allá De reconocer Que fue información Muy valiosa La que movía El Chapo Guzmán Contra sus rivales Tal vez Su participación No salvó A muchos agentes Alertando a tiempos De los movimientos De Arellano Contra varios agentes Tanto en México Como en los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!